¡No! Esto es precioso. Y mía, qué gente más simpática. Olvídame, pitufo. Y mis cuernos. El mundo real es aún más guay de lo que imaginaba. ¡Cuidado! ¿Estáis bien? Mis adentros se me están saliendo fuera. Me ha parecido ver un alce. Yo soy un alce. Ay, Dios, ¿te has golpeado en la cabeza? Mamá, Haru lo hace magia. Con este meki puedo hacer lo que quiera. Prueba tú. Él será mi amosca. Eso sí que es creativo. Y aterrador. Es muy aterrador. Sí, voy a cerrar con llave. ¿Sabéis que os ha dado la vida? Eso de lo que está hecho tu lápiz. Lo más misterioso, poderoso y extraordinario que existe. Color. Pura imaginación. No puedes usar el lápiz tú solo. Es demasiado poderoso. ¡Aro! Yo puedo ayudarte. No me fío de Gary. Está tramando algo. Con este lápiz, nada podrá detenerme. Alce, puerco, Spin. ¿Vamos a lograr detener a ese tío? Con esto. Vas a necesitar algo más. ¡Vuela, vuela! Vale. Esto se me da cada vez mejor. ¡Zum! ¡Menudo pasada! ¿En qué pensabas? Bueno, intento no pensar mucho. ¿Cierto?